Me pregunto en la columna de línea deportiva La Volpe, porque hablaron con La Volpe, es más, tengo hasta evidencias que esas no las puedo publicar porque son cuestiones privadas, pero bueno. Dice, varias opciones se vienen manejando en el interior de la destriba del Club Puebla bajo el mando de Gabriel Saucedo y Ángel Catalina para suceder en su puesto a Karevich. Se habló con el profe Cruz, quien está interesado en manejar a la franja. Otra opción con quien se platicó fue el exdirector técnico del Atlas, Benjamín Malayo Mora. En la baraja volvió a sonar el tan deseado Gerardo Espinosa, actualmente del AUCAS de Ecuador, donde los tiene superlíderes y con una cláusula que complica sobremanera su salida. Otro nombre con quien se tiene planeado hablar es Alfonso Sosa, actual director técnico finalista de la UDG en la Liga de Expansión, quien apenas este domingo terminó su participación en la final de la misma. Por último, y como un sueño guajiro, se manejó el nombre de Ricardo Antonio Lavolpe, quien tiene tiempo sin dirigir, pero que por las condiciones y circunstancias del equipo podría aceptar un contrato bajo en dinero con variables deportivas y ventas de jugadores jóvenes altas. altas. ¿Qué quiero decir con eso? Que al iría de aceptar, si se vende a algún joven que él debutó, que él movió, que él le sacó jugo, podría llevar un porcentaje en la venta del jugador y ahí equilibrar su ingreso, ¿no? sueldo, ¿no? Este, un contrato bajo con variables deportivas y ventas de jugadores jóvenes altas, lo cual equilibraría sus ingresos. Le cuento a usted, mire usted, pues la piensa jugar con una buena cantidad de jugadores de la Sub-23, quienes tuvieron una actuación más o menos decorosa, clasificándose la liguilla de la categoría y terminando en sexto lugar general. A Barragán ya le buscan acomodo en algún equipo de primera división o en sus defectos en alguna de expansión. Otro que estaría por salir es Daniel Fideo Álvarez, quien ya no se siente cómodo en el club ante la división interna que prevalece. Debo comentar que ambos jugadores fueron traídos al Puebla por parte del exdirector deportivo del equipo llamado Jorge González, quien dejó un tufo de corrupción al interior del club, firmando a una serie de jugadores de medio pelo con contratos caros y a largo plazo. El más evidente es el caso del portero Miguel Ángel Fraga, quien venía a ser el portero más goleado de la Liga de Expansión y que resultó ser brother de Jorgito. A Catalina le dejaron un mugrero que aún no dimensiona y que seguramente con el tiempo abrirá los ojos y tendrá que trabajar en consecuencia para tratar de remediarlo. Otro que al parecer no seguirá al no ser santo de devoción ni de la directiva ni de los cuerpos técnicos a quienes han entrevistado es a Gastón Silva, quien acabó desgastado con varios de sus compañeros en la división interna. El gran problema es que no tiene mercado ante el jugoso contrato que firmó después de su renovación post Era Larcamón y bajo la anuencia de Roba y de su socio Jorgito. Es pinche Roba, aquí te tengo tu taza cabrón, para que veas cómo te quiero. Vaya problemón que se viene. Mire usted, trascendió que tanto Puebla como Mazatlán quizás no realicen pretemporada fuera de su ciudad ante el poco dinero con el que se cuenta. Y al parecer trabajarán, salvo alguna indicación de última hora aquí en la ciudad de Puebla, previo al inicio del torneo de apertura 2024, el cual inicia entre el 5 y el 7 de julio de este año. Para jugar primero tres o cuatro jornadas y después tener una pausa de aproximadamente un mes para viajar a Estados Unidos y cumplir los compromisos del Leagues Cup 2024. Le adelanto que gente como Robles, como Baltasar, como Emiliano García, como Daniel Aguilar y algunos más serán considerados para ser titulares durante el torneo. El tiempo aprieta y la franja regresa a la actividad del día 20 de mayo, por lo que se tendrá que nombrar al nuevo director técnico a más tardar esta próxima semana. Mazatlán ya se llevó a Bucetich. ¿Será que la franja traiga la golpe para tratar de que les dé juego a los jóvenes y sacar las papas del horno? Es pregunta. También le comento que Roba siente pasos. Se le caen a pedazos sus dos administraciones. Puebla y Mazatlán, pues datos obtenidos desde la Jusco revelan que comercialmente cada día son menos productivos y está colgado de la lámpara esperando la venta de Andrés Montaño y o de Ramiro Arciga en Mazatlán para poder respirar. Y en Puebla pues realmente espera un milagro. O sea, ya espera la venta de dos, y aquí un milagro. Chompiras Jiménez de vacaciones. Está como las vacaciones de Derbez, ¿no? Deberían de grabarlo, ¿no? Al Chompiras, las vacaciones del Chompiras. ¿Cómo verías? Te deberías haber ido con él, güey, para que nos narraras. Dice Chompiras Jiménez, al que no le corre la vida, ya que su pago está asegurado por poner su bella y nueva cara, es el supuesto dueño de la franja, quien de manera cínica no tuvo empacho en subir a redes sociales fotografías en el Estadio Santiago Bernabéu, en el partido del Real Madrid contra el Bayern Múnich en la semifinal de la Champions League. ¿Qué más da, la verdad? La verdad no vale más de donde anda el Chompiras. Pero llama la atención la desfachatez y el valemadrismo que muestra después de que su supuesto equipo sumó cinco puntos de 51 disputados y rompió el récord histérico del peor equipo afiliado en toda la historia del fútbol mexicano. Ver para creer es cuánto. Es la columna en línea deportiva, don Ricardo. Muy bien, don Pepe. Excelente columna.